Con la misma responsabilidad y el mismo énfasis que ponemos en ir hacia adelante, en ir hacia la ofensiva o la defensiva. ¿Cuál da más trabajo? ¿La de correr la ofensiva o correr qué? Correr la defensiva. 60-70 situaciones por juego. Hay equipos que ponen un 40% de los puntos en los primeros 6-7 segundos. Quiere decir que si nosotros eliminamos las situaciones de carrera del otro equipo, le estamos eliminando el 40% de los puntos al otro equipo. Y marcamos el ritmo. ¿Cómo volvemos atrás? ¿De rebote o de anotar? Es totalmente diferente. ¿De qué depende cómo volver a defensa? Primero, depende de las decisiones de los bajos. ¿Qué decisiones toman el base, el 2 o el 3? Si involucramos al 3 en el rebote o no involucramos en el rebote. O cuándo correr hacia atrás y cómo correr hacia atrás. Segundo, ¿el esfuerzo de quién? De los grandes. No solo de ir al rebote, sino también de detener el pase de apertura. O lo que también es importante, cuando hay algunos jugadores versátiles que toman el rebote y ya salen con un primer y segundo pique, pasan el arco de 3 puntos y en un pase ya ponen la pelota ¿a dónde? Pasando medio campo. Mínimo en el área de decisión. Dos cosas claras. Una, rebote. La otra, sprint hacia atrás. No le digo correr, es sprint. Es máxima velocidad hacia dónde. Hacia atrás. Cuarto. Lo más importante. El primer paso es decisivo. El primer paso es decisivo. Esto lo aprendí hace muchísimos años. O sea, se dice, be in the next play. Si ustedes están aquí, en esta posición, y un compañero toma el tiro, en el momento que toma el tiro, yo tengo dos cosas para hacer. Va, tres. Primer paso hacia dónde. Hacia el rebote. La segunda, ¿cuál es? Primer paso hacia dónde. Hacia atrás. La tercera, ¿cuál es? Espero a ver lo que sucede. No hay tiempo de esperar. Entonces, el primer paso es decisivo. Porque si ustedes dan el primer paso hacia el rebote, y después dicen, no, me arrepiento, y doy el segundo paso hacia atrás, ¿qué pasó? O sea, esa décima de segundo la perdí. Perdí un metro en la carrera, que después tampoco es velocidad. Es lo que hablamos. Es un poquito también de sobrenumeración. Porque con las habilidades que se están desarrollando y a velocidad, ahora hay muchos cierres de uno por uno. En un momento era uno por cero, dos por uno. Ahora, ¿qué es? Muchos equipos cierran uno por uno. Entonces, es fundamental, que es un tema mental, lo que yo le llamo, be in the next player. Es 10 años de esto, ¿no? Estar en la próxima jugada. Fundamental. ¿Detener qué? Fundamental. ¿Detener cuanto antes qué? Detener la pelota. ¿Está? Y en la elección de detener la pelota, mientras voy deteniendo la pelota, reconozco a los tiradores de tres puntos y busco sacar la pelota del medio. Hay equipos que tienen tendencia de ponerla en el medio. Yo soy de la idea de sacarla en el medio. Porque una de las cosas del hecho de sacar la pelota en el medio es que no todos los equipos corren convencional. Digamos, si la bola viene por el eje, o viene acá por la línea de volei, o viene por aquí, hay jugadores que cortan al sexto, como decía Jota, o la diagonal, o hay jugadores que no corren la diagonal, que automáticamente, ¿dónde van? Al spacing. O uno cierra, o uno donde va en el arco, en la esquina de tres puntos. Entonces, rápidamente, tenemos que reconocer los tiradores. Y si es después de gol, o de rebote, después de gol es más fácil poder tomar, ¿quién? Poder tomar los mismatches. Para no crear situaciones rápidas de mismatches. O sea, de ventaja física. Hay, como dicen los americanos, no, 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 no. O sea, primero, no flick. Flick. No flick es dejar pasar para intentar robar de dónde. Para robar de atrás. El flick es eso. ¿Qué pasa con el flick? Tal vez puedo sacar una y otras nueve. Dejo al equipo como, en inferioridad. Jugamos porcentaje. Si saco una y nueve pierdo, ¿qué opinan ustedes? ¿No? Entonces, primero, no flick. Segundo, no bandejas. Si entre un tiro de tres y una bandeja, bueno, que me ganen tirando de más lejos. Si tengo que tomar esa decisión. La tercera, no bloqueos. No bloqueos. Empezás vos por aquí. Aquí, aquí. Tablereo. Primera idea, el que esté más próximo al reboteador, cuando yo digo salida, ataca la bola, ataca la bola y nos deja meter el primer pase. El segundo, que van a, está claro, va a tomar la pelota. El tercero, corre la diagonal. La Unidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos, demuestran su estilo y forma de trabajo, en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo, van desde torneos argentinos, Liga C, Liga B, TNA, Liga Nacional de Básquetbol, campeonatos sudamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos, y mundiales en todas las categorías. Liga Nacional de Básquetbol, Gracias.